¡Hey guys! Muy buenas a mi nombre es Sergio y hoy hoy les traigo un nuevo juego, después de tiempo traigo nuevos juegos a este canal que nos digan PESMOBILE Así que bueno, aquí les traigo un nuevo juego de Marvel Conquest of Champions, que es el nuevo, bueno, ya antiguo juego, ni siquiera lo diré porque digo nuevo Es un grandioso juego del cual les voy a mostrar un poquito para que se lo descarguen Recuerden que el link está acá abajito en la descripción para que ustedes lo descarguen en medio de APK Bueno, aquí les voy a mostrar un poco de lo que es este juegazo, porque es un juegazo Mira, mira, aquí lo que tenemos es un menú interesante porque aquí están todos los personajes del universo Marvel O sea, los personajes que incluso en la serie Life Action, o sea, de todas las películas de Marvel Con actores de carne y hueso, con todos los actores, no están, son personajes que ni siquiera han salido y personajes que ahorita todavía están en proyecto Pero si están personajes del cómic, eso es lo que más llama la atención y eso es lo que a mí me gusta con sus trajes normales También están personajes de las películas de Marvel, así que vamos a ver un poquito más de esta Cómo es el modo de juego de esto, ¿no? Primero seleccionamos, en este caso, esta puente, yo ya la tuve hace tiempo Esta vez la puse acá, acá están mis mensajes Acá, bueno, en este caso yo voy a, voy a, voy a entrar a jugar, le das a jugar Y así te dan personajes, te dan tres personajes de los cuales tú ya debes ir mejorando y luchando Mientras más 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 luchando, mientras más más siguiendo un mapa a los tipos plantas versus zombies Ahí están mis personajes Como, a los tipos plantas versus zombies, es como una trayecto hasta llegar hasta el jefe final Acá ya lo ven Si han visto el juego plantas versus zombies, les parecerá muy conocido porque se minan el mapa del juego plantas versus zombies 2 Así que bueno, acá están personajes que están incluso en las, creo que en las series tal vez habrán tenido una aparición Pero no sé si en las películas no las han tenido en el juego Y bueno, vamos a mostrar un poquito más Vamos a saltarnos esto, ok A ver Ya A ver, nos invitamos a Tadaptoide Vamos a usar a Iron Man En este caso, a mi grupo de Iron Man Y bueno, ya vamos a empezar, ya empieza el gran juegazo que tenemos aquí Y bueno, ahí está Ahora sí, vamos a jugar, espérate Bueno, aquí es solamente toques y jaloneos No hay mucho que decir, pero cuando cargas tu poder Concast es un grandioso juego, así que les digo que se descarguen hasta el gran juegazo Porque también hay personajes que en el cómic están, por ejemplo en el caso Luke Cage Aparece en este cómic, en este juego, perdón Y otros personajes que no están, que yo ni siquiera conozco aparecían en también este grandioso juego Así que les dejaré el link abajo en la descripción Y bueno, y eso fue todo Y muchas gracias por ver este video Recuerda darle like y suscribirte Recuerda mandar tu saludo también Para que salgas en un próximo video Y yo me despido, muchas gracias Chao Oye, tengo dos boletos para el cine Genial, podrás ir dos veces Chau 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 Chau